Buenas a todos chicos de Pekeraf Y esto es donde estamos, en un nuevo video Siiii Y el dia de hoy os traigo los trucos mas virales Increibles, ilegales De todo internet Muchos de estos trucos Tienen millones y millones de visitas He agarrado los trucos mas virales De la ultima semana Y vamos a comprobar si realmente Funciona, el resultado Os sorprenderá, por lo tanto tenéis que ver el video Siiii, ya lo veréis Vamos con el primer truco viral Comenzamos con el primer truco Viral de todos, podemos ver como Coloca un aldeano, creo que lo va a Colocar debajo del pistón pegajoso Activa la palanca, y dios mio Donde se ha ido ese aldeano Ojo que lo va a hacer el mismo, activa la palanca Rebota contra el slime Y fijaos, se ha ido hacia las nubes Impresionante No pensé que esto podría pasar en minecraft Pero ya sabemos que los pistones están Muy bugueados, y el slime también Por lo tanto, vamos a ir a nuestro minecraft A comprobar si realmente Podemos rebotar en el slime De esta forma, gracias al pistón pegajoso Vamos allá Por aquí estamos en minecraft Mirad que setup tan bonito Tengo el día de hoy Mi zona de descanso Y aquí en el cofre Tengo todos los materiales Para realizar este truco Lo primero que tendremos que hacer Será una torre un poco alta De 6-7 bloques Después de ello abajo Colocaremos un suelo de slime Da igual cuanto suelo coloquei Yo voy a colocar bastante Para evitar errores Con esto sería suficiente Después de esto Tendremos que acercar un poco el trampolín Y hacer una pequeña plataforma Después de hacer toda esta plataforma Tiene que ser bastante cercana al slime Tendremos que colocar un bloque Y justamente Creo que por aquí sería Deberemos de colocar el pistón pegajoso Mirando hacia debajo Que tiene que ser por acá Y justamente al lado Colocaremos la palanca También podemos hacerlo Como en el vídeo Que lo hacía de esta forma Una vez hecho esto Ya tendríamos el truco hecho Únicamente tendríamos que colocarnos Por acá Y darle a la palanca A ver si realmente El pistón nos hace rebotar Y después nos vamos a las nubes Primero lo comprobaremos Con el aldeano Colocamos el aldeano Lo aproximamos Dejadme en los comentarios Si creéis que esto va a funcionar Y tachán Uy he generado otro aldeano Aquí no ha pasado nada Acercamos el aldeano Lo máximo posible Creo que ahí estaría perfecto Y paca Lo atraviesa ¡Dios! Lo atraviesa el pistón Miradlo No puede ser ¿Cómo lo puede atravesar un pistón? Increíble chicos Vamos a acercarlo un poco más Y nada Creo que esto no funciona Vamos a probarlo nosotros mismos Nos acercamos por este lado Y lo máximo posible Le damos a la palanca No funciona Este truco es falso Siguiente Siguiente truco Viralísimo de Minecraft Coloca unos muros Y unas vallas Para hacer una estructura Y después Justamente Debajo ¿Qué va a hacer? Va a colocar bloques de redstone Efectivamente Y raíles Una vagoneta Algo de hilo No entiendo nada Un lavagante Con una silla de montar Tapa todo Con bloques de musgo Y pone unos conejos Alrededor Para simular que hay cuerdas O eso es lo que creo Vaya Ahora que Oh Lata una poción De invisibilidad Y podéis ver Que tenemos Un balancín Tenemos un columpio Increíble Fijaos Que balancín Que columpio Tan bonito Tenemos acá ¿Creéis que esto funcionará? Sinceramente Está muy rebuscado Vamos a probarlo Volvemos Vamos a la oficina Para abrir el cofre Agarrar todos los materiales Y vamos a hacer este Balancín o columpio No sé cómo se llaman Vuestros países Aquí se llama columpio Primeramente Colocáis un muro Aunque podéis colocar Dos o tres Los que vosotros queráis Y después Vamos a hacer Toda la estructura Del balancín Tiene que estar Separado Por cinco bloques De distancia Por lo tanto Lo colocamos Por este lugar Copiamos La misma estructura Y cerramos Por este lado Una vez acabado Hacemos la zanja Una vez acabada La zanja Tenemos que hacer Otro bloque Más de profundidad Y justo por este lado Colocar los dos bloques De redstone Para finalizar Colocamos el rail propulsor Que va a quedar activado Gracias a los bloques De redstone Una vez hecho esto Colocamos la vagoneta Y ahora Hay que poner el hilo Recordad que el hilo Tiene que venir Justamente Por acá No se ve muy bien Ya que la textura Es poco nítida Pero ahí está el hilo Después de esto Colocamos el lavagante Encima de la vagoneta Y le ponemos La silla de montar Podéis ver que de momento Funciona perfectamente El siguiente paso Será colocar el musgo Así que colocamos El musgo Para que se vea Mucho mejor Y no se vea Todo el mecanismo Del lavagante Así nos va a quedar Perfecto Ahí estaría Una vez hecho eso Hacemos dos agujeros En el suelo Y colocamos El conejo Que tiene que ir Con la rienda Pues aquí mismo Para simular La cuerda Al corcel Como queráis llamarlo Tapamos por el Pobre conejito Se nos ha muerto Siguiente intento De colocar el conejo Vamos a hacerlo Así para que no salte Y esto es lo más difícil He conseguido Colocar el conejo En la otra parte Vamos a intentarlo En esta otra Y a ver si me sale Colocamos estos bloques Así y rápidamente Colocamos un bloque Encima Ya lo tenemos Fijaos Aquí tenemos las cuerdas Una vez hecho esto Solo quedará La última cosa Que será lanzar La poción de invisibilidad Al lavagante Y ahora sí Que sí Vaciamos el inventario Y nos subimos Fijaos Funciona perfectamente Este truco viral Es totalmente Verdadero Funciona a la perfección Y queda súper bonito Lo único malo El ruido Que hace la vagoneta Constantemente Pero por el resto Queda perfecto Tenemos un columpio En nuestro jardín Totalmente funcional Y además Que nunca parará De moverse Jamás Me encanta Sinceramente Mirad que estético Y que bonito se ve Siguiente truco Siguiente truco Viralísimo De Minecraft Fijaos Está construyendo Un muro De 9 por 6 Hace una zanja La coloca de lava Posteriormente Pone hilo Encima de la lava No entiendo muy bien El por qué Un par de campanas Una a cada lado Finalmente tapa Con otros cuantos bloques Y que está haciendo Una habitación de lava Que es una trampa Pone dispensadores Y los llena de huevos ¿Por qué llena de huevos En los dispensadores? No lo estoy entendiendo Dejadme en los comentarios ¿Qué creéis que está haciendo? Hace todo el circuito De redstone Supongo que querrá Conectar todos Los dispensadores Ahí estaría Que además Tiene huevos No tiene flechas No tiene nada Que haga daño Los huevos Obviamente no hacen daño A ningún jugador Vaya Coloca toda la redstone Alrededor Y que va a hacer ahí Madre mía Que pedazo de circuito De redstone Hace un reloj De redstone Perfecto Coloca otro repetidor Y ahora Con la pala Está haciendo un camino Para ponerlo justamente Enfrente Que quiere poner Una palanca ¿Verdad? Creo que va a querer Poner una palanca Y creo que ya se Uy 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 Creo que ya se lo que va a hacer Compañeros Tapa todo Coloca un botón Ahí va a hacer Una línea De color blanco Y pone No cruzar esta línea Y ahora amigos míos Podemos ver Que es un juego De dar a los pollitos Cuando cae Mirad que juego Más divertido Me parece una auténtica locura Y cuando das un pollito Suena la campana Me parece Una idea Buenísima Fijaos que chetada Oye me encanta Es un juego Súper entretenido Para jugar con nuestros amigos Y hacer competiciones de arco Vamos a probarlo Aquí estamos De nuevo en Minecraft Vamos a hacer Este pedazo De minijuego Y acá tenemos Todos los materiales Necesarios Podéis ver Que son muchos Pero tranquilos Porque esto es sencillito Primeramente Hacemos un muro De 9 por 6 Ahí estarían los 9 Y por aquí estarían los 6 Completamos todo el muro Y lo rellenamos Una vez completamos Todo el muro Colocamos por aquí Un bloque Por aquí Otro bloque Y vaciamos Toda esta zanja De por acá ¿Para qué? Pues para llenarla De lava Que es donde van a caer Los pobres pollos Que no le demos con el arco Después de esto Colocamos un gancho En cada bloque De estos Y los unimos Mediante hilo Muy importante Que el hilo vaya Por encima de la lava Una vez está activado Colocamos por aquí Una campana Y por este lado La segunda Después rellenamos Todo esto Con bloques Y completamos La estructura Nos tiene que ir quedando Algo tal que así Tapamos esto De los lados Y ahora sí que sí Llegó el momento De colocar Todos los dispensadores Recordad Colocarlos Mirando Hacia esta pared Si no Los pollos Saldrán Hacia arriba Así que Colocarlos bien Tapamos esto Por acá Y comenzamos Con la redstone Colocamos El comparador De redstone El repetidor Y le damos Un tic Por aquí Rellenamos Todo esto De redstone Y cuando llegamos Por acá Colocamos otro repetidor Y otro tic Seguimos Completando El circuito De redstone Para colocar Dos repetidores Con un tic Cada uno Otro de redstone Otros dos repetidores Obviamente con otro tic Cada uno Y completamos El circuito Activamos Por acá Y vamos a introducir Los huevos En los dispensadores Hay que rellenarlos Todos Y ya no nos queda Nada Únicamente hay que Bajar la señal De redstone Para ello La bajaremos De esta manera En forma De escalera Ahí estaría Poco a poco La bajamos Y una vez Lleguemos al suelo Habrá que colocar Repetidores Para que la señal No se pierda Se me olvidaba Porque primero Hay que colocar El reloj De redstone Lo colocamos Por acá Y ahora sí Que sí Ya lo tenemos Ahora llevamos La redstone Por acá La podéis llevar Por debajo O por encima Para que quede bonita La vamos a llevar Por debajo Y recordad Llevarlo Hasta la distancia Que vosotros Queráis disparar Las flechas En mi caso Hasta aquí Estaría bien Y también Hay que unir esto De este lado Con nuestra campana Perfecto Completamos Todo el circuito De redstone Y vamos colocando Algún que otro repetidor Hasta llegar A nuestro punto final Tapamos por este lado Colocamos el botón Y ya tendríamos Nuestra máquina Ahora solo queda jugar Recordad que para que nadie Haga trampas Colocar una línea De color blanco Y ahora sí que sí Ya podréis comenzar A jugar Algo no anda bien aquí Los repetidores Hay que colocarlos Del revés Ligero error Le damos al botón Y veamos A ver si ahora funciona Fijaos Que han los pollitos Y efectivamente Podemos jugar Mirad como suenan Las campanas Cuando no damos A los pollos Venga venga Tienen que caer Más pollitos Es muy difícil Darle Parece sencillo Pero no lo es Así practicaremos Nuestra puntería Con el arco Hay veces que no sale Ningún pollito Mirad ese Paca Perfecto Ahí está Se me da bien el arco Paca A tu casa Oye sinceramente Está súper divertido Ay ese era muy difícil Mirad que bien funciona De verdad Es que me encanta Este juego Es súper divertido Lo paramos Lo único malo Que no dice en el vídeo Es como pararlo Pero bueno Tan sencillo Como cortar la redstone Hay que cortarla aquí Este truco viral de minecraft Funciona Y es súper divertido Probadlo Siguiente Siguiente truco viralísimo De minecraft Y creo que nos va a enseñar A agarrar un spawner Primeramente se coloca Encima del spawner Pone dos bloques de barro Un bloque de espeleotema Quita los dos bloques de barro Al menos ha quitado una Coloca un pistón Mirando hacia debajo Y ahora que va a hacer Una antorcha Para activar el pistón Y ha colocado Una stalactita Mirando hacia debajo Que va a hacer ahora Romper el bloque De espeleotema Para que la stalactita caiga Y mirad como se hunde El spawner Encima de la tela de araña La rompe con la espada Y podéis ver Como supuestamente Nos dropea El bloque de spawner Sinceramente Parece bastante épico Y muy útil Por lo tanto Vamos a probar Si realmente funciona Vamos a minecraft Ya estamos por aquí En minecraft Y parece ser Que los aldeanos Están acercando a mi Abrimos el cofre Agarramos todo lo necesario Para hacer este truco Y lo primero Que tendremos que hacer Será conseguir un spawner Aquí lo tenemos Lo colocamos a un bloque De altura Quitamos esto Y ahora lo que tendremos Que hacer Será muy sencillo Quitamos este bloque Y colocamos una slab De cobre Es decir una losa Después de esto Tendremos que colocar Una tela de araña Acto seguido Justamente encima Pondremos dos bloques De tierra Y el bloque De espeleotema Después de esto Colocaremos un pistón Mirando hacia debajo Quitamos los dos bloques Ponemos por este lado La antorcha De redstone Y ahora solo Quedará colocar El espeleotema Justamente debajo De su bloque Y ahora amigos míos Habrá que romper este bloque Lo vamos a hacer en survival Como lo hace en el vídeo Nos colocamos en supervivencia Lo he hecho justo Como en el vídeo Así que quitamos esto Por acá Y con la mano Rompemos el bloque Supuestamente Una vez se rompa el bloque 3, 2, 1 Y dime que cae Y rompe el spawner Aquí no se mueve nada No ha funcionado Es totalmente mentira Aquí lo podéis ver El spawner no se hunde Por lo tanto No podemos romper La tela de araña Que de todas formas La voy a romper Y podéis ver Que el spawner No nos lo da En ningún momento Por lo tanto Este truco de Minecraft Es totalmente falso No funciona Siguiente Siguiente truco Viralísimo De Minecraft Y nos está enseñando Una pedazo de semilla Totalmente increíble Fijaos Que pedazo de montañas Nos están enseñando Al lado de bastantes paisajes Que preciosidad Por favor Mirad eso Es totalmente increíble Hay que probar esta semilla Es preciosa ¿Creéis que funcionará? Es para la versión 1.18 Justo la que estoy probando Todos los trucos Por lo tanto Vamos directamente A nuestro Minecraft A comprobar Si esta semilla Que estáis viendo Ahora mismo Funciona O no funciona Vamos allá Aquí estamos En Minecraft Y lo que tenemos que hacer Será salir del mundo Creamos un nuevo mundo En creativo Más opciones del mundo Ponemos la semilla 46.67 36.60 Y dos Ahora sí que sí Le damos a hecho Crear un nuevo mundo Y veamos a ver Si están esas montañas Tan bonitas Se crea el nuevo mundo Y parece ser Que aparecemos En un sitio Que nada tiene que ver Con esas montañas Pero hay que tepearse A unas coordenadas Menos 771 86 Menos 433 Le damos al enter Y dime que están Las pedazo de montañas Dime que sí Aquí no hay ninguno Oh sí que están Creo que esto ha funcionado Nos ponemos en modo espectador Para ir un poco más rápido Pillamos altura Y efectivamente Mirad Qué pedazo de paisaje Y vamos a colocarle Shaders Mirad Qué preciosidad De paisaje Tal cual Como aparecía En el vídeo Un valle Perfecto Con montañas nevadas Y montañas sin nevar El sitio Perfecto Para hacernos Un castillo La verdad Es que puede ser La clave Así que le damos Un 10 Ha funcionado perfectamente Me encanta esta semilla Siguiente Ahora acá tenemos Otro truco viral Con millones Y millones De visitas Coloca dos estandartes Uno a cada lado Con dos pistones Los activa Para mover los estandartes Y colocarlos En un único lugar Vuelve otra vez A hacer Otro mecanismo Con pistones Supongo que será Para mover la palanca Un poco más abajo Efectivamente Y colocarlo justo Encima de los estandartes Coloca una esponja Dos palancas A cada lado Y amigos míos Creo que lo que nos quiere mostrar Es un bop esponja Ha hecho un bop esponja En minecraft A ver Sinceramente Le faltaría los ojos Pero como idea No está mal Vamos a minecraft Aquí estamos En minecraft Y vamos a dejar El bop esponja Para otro episodio Quiero 15.000 likes En este vídeo Y haremos nuestro Bop esponja Así que espero Que os haya encantado El vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós